El mapa donde se han producido los casos específicamente tiene que ver con todo el corredor de la Ruta 14. Para esto tomamos medidas de control muy fuertes, convirtiendo a la Ruta 14 en una ruta segura de control sanitario, trabajando articuladamente con los intendentes de cada localidad y desarrollando un trabajo epidemiológico intensivo en cada una de las localidades donde se produjeron contagios a efecto de establecer los nexos de los mismos que nos posibiliten de esta forma poder tener el virus en circulación comunitaria. En este momento tenemos que reforzar las medidas de control, las medidas de cuidado, porque es la época o el momento de la pandemia donde no podemos aflojar ni relajar absolutamente nada. Teniendo en cuenta estas medidas, los riesgos de contagio disminuyen notablemente. Y también recordar a toda la población que las reuniones sociales no están permitidas en nuestra provincia y mucho menos en esta etapa que estamos atravesando. Por eso es importante que tengamos estas normas para poder compartirlas, sí, con la familia, pero no con personas extrañas que no se sabe si han tenido contactos estrechos con personas que podían haber tenido algún tipo de contagio. Retroceder, no hemos retrocedido en ninguna actividad. Salvo que varíe la situación epidemiológica en las próximas horas. Pero repito, no están habilitadas las reuniones sociales, hay actividades que tampoco están habilitadas como deportes colectivos y como algunas otras actividades comerciales que han quedado pendientes. Tendremos que esperar un poco más. A los cultos religiosos también esperaremos un poco más porque justamente lo que queremos es evitar que circule de manera masiva el virus y estamos evaluándolo diariamente, permanentemente.